Representante del Perú ante OEA responde a Comisión Interamericana de Derechos Humanos por expresar preocupación en caso JNJ. El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Gustavo Adrián Sen, precisó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado actúa conforme a sus obligaciones internacionales. La réplica fue luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera un comunicado en el que expresó su preocupación por la investigación sumaria en contra de la Junta Nacional de Justicia. Y es que la Comisión de Justicia del Congreso inició el proceso contra los miembros de la JNJ por emitir un comunicado evidenciando su disconformidad con la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos. Recordar que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, fue quien presentó la moción para iniciar un proceso indagatorio contra los integrantes del organismo, considerando que se ha convertido en una herramienta política sérvil a intereses particulares, representante del Perú ante la OEA contra Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tal motivo, el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrián Sen, le recordó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Perú se ciña a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte. Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y velar porque, en el ejercicio de sus funciones, se respeten las garantías del debido proceso, entre ellos los principios del derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros. En su pronunciamiento, Adrián Sen también detalló que proporcionarán la información necesaria sobre el desarrollo de la indagación contra la JNJ al organismo que vela por los derechos humanos. El representante peruano no escatimó en mostrar su punto sobre esta situación. ¿Crees que sus argumentos son válidos? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.